Todo listo, todo dispuesto aquí en Vladivostok para la primera cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. El principal puerto ruso en el Pacífico se ha blindado con extremas medidas de seguridad para recibir a Kim, el tercer mandatario de la dinastía comunista que gobierna Corea del Norte desde su fundación. Las vías para avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana será el tema central de las conversaciones entre el jefe del Kremlin y el líder norcoreano. Tras el fracaso de la cumbre de Hanoi entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia apuesta con fuerza por un formato multilateral para avanzar hacia la solución de este problema de seguridad. Moscú considera que Pyongyang ha dado muestras de su disposición a renunciar a sus armas nucleares, por lo que Occidente debiera dar pasos a su encuentro, empezando por el levantamiento parcial de las sanciones. Desde Vladivostok, Rusia, les habló Bernardo Suárez de la agencia EFE.